¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Leonardo de Benedictis y junto a la Cooperativa Agrícola de Monte Maíz vamos a estar mirando un poco las perspectivas para el mediano plazo, vamos a estar analizando un poco la situación de lo que puede llegar a ocurrir con las lluvias, con las temperaturas en esta etapa de cosecha en esta etapa en donde empezamos a planificar la parte más logística, ya las decisiones están tomadas y ahora tenemos que empezar a mirar el corto plazo fundamentalmente, pero todo esto está en un contexto en un contexto de evento macro y ese evento macro sin lugar a dudas sigue siendo el famoso evento la niña este evento que comúnmente nos tiene a maltraer esta situación de fenómenos erráticos, puntuales que siguen generando lluvias que no son para nada homogéneas, pero que ya vamos entrando en la etapa final entrando en el final de este evento la niña, ¿y qué sucede cuando entramos en esta etapa en particular? bueno, empezamos a tener una situación que, si bien todavía seguimos hablando de lluvias por debajo en los niveles medios, a nivel generalizado, las lluvias empiezan a tener un volumen por debajo de lo normal pero de manera un poco más homogénea, es decir, ya empieza a ser diferente a lo que tuvimos en verano esos eventos erráticos puntuales que en un sector dejaban alrededor de 60-70 milímetros en un episodio y hacíamos 5 kilómetros y la situación era totalmente distinta, bueno, eso se empieza a reducir es decir, ya empezamos a tener sistemas algo más homogéneos, tampoco sabemos que el comportamiento de las lluvias es muy heterogéneo, pero en este caso ya saliendo del evento la niña y con volumen de agua un poco más bajo vamos a empezar a tener lluvias algo más generalizadas en toda la región de todas maneras cuando uno analiza las dos cuestiones, esto del evento la niña vemos que todavía está vigente y que se espera que se mantenga por lo menos durante el mes de marzo y recién en abril ya los impactos no sean tan significativos bueno, cuando analizamos los mapas de lluvia y miramos las anomalías hacemos el mes de marzo y empezamos a ver que los colores siguen siendo en ese tono marrón es decir, de lluvias por debajo de los niveles medios porque todavía la circulación general sigue teniendo preponderancia el evento la niña va perdiendo fuerza, es cierto, y eso lo vamos a empezar a ver porque van a empezar a ganar otros factores más locales el caso del Atlántico que puede dar su aporte generando lluvias un poquito más significativas pero más bien recostadas sobre el este del país pero empezando a tener un poco más de actividad, más recurrencia de eventos de lluvia bueno, todo eso hace de los efectos de este evento la niña que va perdiendo fuerza por eso, si nos centramos especialmente en la situación de lluvias por arriba o por debajo de lo normal cuando analizamos el mes de marzo, incluso el mes de abril y mayo es decir, englobamos todo el otoño se siguen viendo lluvias por debajo de los parámetros medios pero fíjense que de a poquito esto se va como aflojando es decir, empezamos a tener condiciones más cercanas a los promedios y eso es una buena noticia, más allá que siempre estamos por debajo de lo normal es una buena noticia pensar en que las lluvias pueden estar acercándose a los niveles medios cerrando el mes de mayo o el otoño en su conjunto en realidad ¿por qué es bueno? porque entramos al periodo más complicado del año cuando hablamos del invierno en donde las lluvias son prácticamente nulas o muy escasas entramos con un perfil algo más húmedo y entramos con ese perfil húmedo con una situación de temperaturas más bajas y esas temperaturas un poco más bajas generan una menor tasa de evaporación y cuando tenemos toda esta combinación la humedad queda en el suelo y ese es el aspecto positivo al cual hacíamos referencia cuando uno analiza la situación de lluvias sigue viendo que los niveles de agua están por debajo de los parámetros medios pero la situación no es tan negativa pensando en la evolución de lo que pueden llegar a ser los cultivos y sobre todo la humedad en el suelo a lo largo del otoño y la primera parte del invierno pero yendo a lo coyuntural, a lo actual lo que hay que tener muy en cuenta es esto del pronóstico de corto plazo lo que va a pasar en breve ¿por qué? para empezar a pensar en la logística porque ahora tenemos esta situación de lluvias que son más frecuentes empezamos a tener, con esto de la niña que se empieza a disipar empezamos a tener momentos de lluvia que son más frecuentes más recurrentes entonces empezamos a tener que planificar de manera más significativa y apuntalando bien a las cuestiones de estas pequeñas ventanas que podemos llegar a tener entre lluvia y lluvia en ningún momento estamos hablando de fenómenos demasiado abundantes todo lo contrario en general son más bien escasos salvo alguna situación en particular pero en general vamos a tener mayor frecuencia entonces hay que empezar a planificar bien y mirar e ir siguiendo de cerca los pronósticos de corto plazo para ver esos momentos de lluvia cuando se pueden dar a lo largo del mes de marzo y también del mes de abril pero como para redondear insisto, hay que tener en cuenta que la tendencia para este otoño en cuanto a las lluvias es que se mantengan por debajo de lo normal pero que de a poco se vayan acercando a los niveles medios en la región de Mante Maíz también vamos a ir analizando en las próximas emisiones lo que va a pasar fundamentalmente con las temperaturas qué es lo que puede llegar a pasar con el tema de las heladas una cuestión que preocupa y mucho en esta época del año cómo puede llegar a ser la evolución hay posibilidades de heladas tempranas no tanto bueno, cuáles son esas probabilidades en las próximas emisiones lo vamos a estar aclarando soy Leonardo Benedictis y junto a la cooperativa agrícola de Mante Maíz nos vamos a estar encontrando en próximas emisiones para ver cómo sigue la evolución del tiempo